Horóscopo de Capricornio para hoy, 29 de abril. Las inquietudes profesionales de Capricornio le impulsarán a crear propuestas innovadoras que le abrirán las puertas hacia terrenos en los que Capricornio podría encontrar una nueva vocación de trabajo. Hoy habrá algún malentendido con el dinero que provocará discusiones en su entorno personal. Si los nacidos bajo este signo del Zodíaco no solucionan pronto, podría haber un distanciamiento. A pesar de la estabilidad sentimental, será un momento de altibajos con la pareja por falta de comunicación. Si estás soltero, podría haber nuevas ilusiones que despierten esas emociones que Capricornio ha dejado en segundo plano. Los astros auguran un año con un nuevo amor. La salud será estable. A pesar de ciertas molestias Capricornio gozará de mucha vitalidad. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horoso copo a diario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!